Estamos llegando a la recta final del año. Los meses terminados en Bré nos anuncian que básicamente el año está próximo a terminar. Quédate hasta el final de este video porque vamos a explorar tres herramientas que nos van a ayudar a salvar nuestras finanzas antes de que este año 2021 termine. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a este nuevo Domingo Financiero. Bueno y ya estamos en esos meses que terminan en Bré, no septiembre, octubre, noviembre y diciembre y esto nos anuncia que el año está próximo a terminar. También reviven, no sé por qué tan antes, pero así lo hacen, todas las canciones navideñas, Pastor López en Colombia, ya empieza un poco a sonar las emisoras con ese mood navideño y a mí personalmente me entra una angustia existencial de pero ni siquiera es octubre todavía, por favor, dejen vivir a los meses pero también me da una sensación además de celeridad pero también me da además una sensación de celeridad de decir, bueno, ¿qué voy a hacer en estos últimos meses del año para acercarme lo que más pueda a mis metas financieras, las que me planteé al inicio del año y también justamente qué hacer si ya me veo un poco lejos de mis metas pues al menos salvaguardar mis finanzas antes de que este año 2021 termine. Y es que no sé si a ustedes les pasó, pero yo parpadeé, ya era septiembre y de hecho yo creo que sigo procesando el año 2020 todavía. Bueno, vamos con estas tres acciones concretas y que en mi juicio van a ser muy eficientes para salvar nuestras finanzas en el año 2021 porque si bien es cierto que el año está próximo a terminar podemos aún organizarnos financieramente. Así que empecemos. Primero, una revisión de metas. Es muy importante que en este punto empecemos a revisar cómo van nuestras metas financieras. Entonces, ojo, si no hiciste metas, que pues también es válido, al menos debes tener en mente una sensación de cómo quieres terminar el año, financieramente hablando. Por ejemplo, estar libre de deudas o con un aumento o haber generado una nueva fuente de ingresos, entre otras cosas. Revisar estas metas o estas sensaciones va a permitir saber en cuál nos vamos a enfocar antes de que acabe el año. Y es que a mí me pasa que me pongo, por ejemplo, muchas metas y en realidad termino cumpliendo un cuarto de ellas o la mitad. Lo que hice el mes pasado fue retomar las metas que tenía y colocarlas en una plantilla de Excel y después ubicar tareas semanalmente que hicieran que me acercara a esas metas. Este método se lo aprendí a Julián Castañeda y se ve más o menos como algo así. Aquí hay algo clave y es que de día se componen las semanas. De semanas, nuestros meses. De meses, nuestros trimestres. De trimestres, nuestros semestres. Y de semestres, nuestros años. Esta es la razón por la cual en este momento estoy haciendo algo que creo que me ha funcionado y que seguramente también te puede funcionar a ti. Y es colocarme dos tareas que sé que me acercan a mis metas y esto intento hacerlo antes de las 11 de la mañana. Ojo, no inicio la mañana apagando incendios o contestando correos o contestando llamadas, sino me dedico a hacer estas tareas que sé que me acercan de manera estratégica a mis objetivos. Si trasladamos esto al área financiera, lo que deberíamos hacer idealmente es que en estos últimos meses vamos a revisar y a poner en orden las metas financieras. Establecer estas metas nos va a permitir darla toda en estos mesecitos que quedan del año. Por ejemplo, una meta de ahorro en este caso sería para diciembre, porque sabemos que es una época en donde la mayoría de nosotros aumentamos nuestros gastos por los regalos, los viajes y demás. O, por ejemplo, hacer un colchón financiero que nos permita aguantar los primeros meses, que sé por experiencia propia que para los independientes es un poco más complicada, porque las empresas hasta ahora están arrancando nuevamente, uno termina proyectos, pero en esos meses es difícil iniciar unos nuevos. Así que la recomendación es que ustedes empiecen a colocar metas financieras y hagan esa tarea que los lleva a cumplir esa meta antes de las 11 de la mañana. Por ejemplo, si yo no tengo ni idea de cuánto tengo que ahorrar para mi colchón, colóquense de tarea antes de las 11 de la mañana, hacer cuentas y saber cuánto necesito para cubrir tres meses, por ejemplo. O si de repente ustedes están atrasados por ahí en sus parafiscales, en el pago de salud, pensión, no saben cuántas semanas llevan cotizadas y no pueden organizar esto porque, no sé, hay desconocimiento en el tema, una de las tareas para cumplir esa meta de organización es, oiga, voy a llamar a mi fondo de pensiones y están en uno, pueden averiguar cuántas semanas llevan cotizadas. Todo esto como para organizar sus finanzas, saber en qué punto, sí, de su vida financiera están y obviamente avanzar hacia sus metas. Número 12, un aprendizaje del mundo adulto es empezar desde ya a planear tributariamente. ¿Qué sucede? Hay un impuesto del que hemos estado hablando y que de hecho muchas personas andan corriendo por aquí para presentarlo y es la declaración de renta, ¿no? Que es un impuesto que las personas naturales y también las empresas deben pagar dependiendo de ciertos topes y demás. Ese tema lo toco a profundidad en dos conversaciones, aquí arriba se las voy a dejar, en una les cuento mi desafortunada historia declarando renta y cómo literalmente lloré mirando la declaración y la segunda ya es una conferencia en donde explico paso a paso lo que uno debe tener en cuenta para declarar renta, los papeles que debe alistar y todo. Ahora, es clave que en este año, en 2021, pues tengamos todo organizado y nuestras movidas financieras también muy bien planeadas porque va a ser lo que nos va a disminuir la renta en el impuesto que tengamos que pagar para el año 2022. Así que aquí vamos a hacer como un recorrido de esas cositas que habría que tener en cuenta justamente para bajar esa base grabable. Antes de iniciar, la recomendación es hacer esto con un contador que los oriente y que les explique sobre los gastos deducibles, las rentas exentas y los ingresos no constitutivos de renta. Estos tres son nuestros mejores amigos para justamente bajar esa base en la declaración y que tengamos que pagar menos. Pero mucho ojo, debe hacerse este año para que se vea reflejado en el siguiente. Veamos algunas de las deducciones que podemos llegar a aplicar. Número uno, pagos adicionales de salud. Si tomas un seguro de salud voluntario como medicina prepagada o policía de salud, esto vale para bajarte la base grabable. Tenemos también los aportes voluntarios a pensiones obligatorias. Este es un ahorro adicional para que complementemos nuestra pensión obligatoria. Y esta deducción también está sujeta a límites. Es muy importante. No debe ser mayor al 25% de nuestro ingreso anual y no debe superar los 85 millones de pesos. De todas maneras, con Porvenir tenemos una serie muy chévere de videos que se llama el ABC de las pensiones. Por si ustedes quieren un poco saber qué es la pensión obligatoria, qué es la pensión voluntaria, por qué hacer aportes voluntarios a pensión obligatoria o a fondos voluntarios de pensión. Ese es un tema ahí un poco enredado, pero con esta serie de videos lo explicamos mejor. Por aquí arriba se los dejo. Las donaciones también pueden generar deducciones. Eso sí, deben ser frente a entidades que estén constituidas como sin ánimo de lucro y estén reconocidas por la DIAN. También si se tomó un crédito hipotecario o licin habitacional, si tenemos dependientes económicos, si hemos hecho aportes a cuentas AFC, que son cuentas de ahorro para la compra de vivienda, que brindan también beneficios tributarios, podríamos tener por otro lado en cuenta también el 4 por 1000, que es este gravamen a los movimientos financieros y ese es el impuesto que pagamos cuando realizamos retiros de cuentas bancarias. Eso también hay que tenerlo en cuenta para reducir nuestra declaración de renta, el monto que vayamos a pagar. Y también cuentan, como independientes, los aportes a seguridad social. Así que esta cantidad también puede sumar algo interesante para ser tenida en cuenta en tu planeación tributaria. Y número 3, hacer un barrido, al menos en estos últimos cuatro meses, de dos tipos de gasto. Por un lado, los gastos hormiga, que aquí los hemos mencionado muchísimo en este canal, pero son básicamente esas cositas pequeñas que consumimos y que para el bolsillo en ese momento no representan tanto gasto, ¿no? Como cigarrillos, dulces, un tinto, un antojo, son cositas pequeñitas, pero que si nos pusiéramos juiciosos a sumar cuánto da, digamos, todos estos gastos que hemos realizado, pues sería una cantidad de dinero que no es para nada despreciable y que nos ayudaría a acercarnos a nuestras metas financieras. Y por el otro lado, a deshacerse también de los gastos fantasma. ¿Qué son los gastos fantasma? Son aquellos que aparecen a final de mes para descuadrar el presupuesto, pero que uno no los tiene mapeados o que los tiene de manera automática. Por ejemplo, la membresía del gimnasio a la que nunca más volvimos, también plataformas de streaming, ¿no? A través de video o de música, alquileres de pronto que pagamos y no estamos utilizando, y esos gastos que en definitiva tenemos como en débito automático que no aprovechamos al 100, pero que al final también suman unas cantidades un poco más grandes de dinero que los gastos hormiga y que nos van a permitir, pues, tener ese colchoncito de emergencia listo para cualquier cosa. Así que, amigos, nunca es tarde para organizar las finanzas. Esa es la invitación que les quiero dejar con este video de Domingo Financiero. Pónganse juiciosos a hacer la revisión de sus metas, a planear tributariamente y sobre todo, a eliminar esas cosas que al final no nos representan más que un gusto inmediato, pero que no nos acercan a nuestros objetivos financieros. Si les gustó este video, por favor, déjenme su like, su comentario en la parte de abajo, suscríbanse, por favor, a este canal que estamos a punto de llegar a los 100,000 suscriptores y, claramente, activen la campanita de notificaciones para no perderse de ningún video. Se despide de Colombia Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y recuerden que este canal está diseñado para seres humanos más humanos y felices. Chao. Chao.